Música Recientemente, Actualidad Agropecuaria visitó las instalaciones de la Cooperativa Agropecuaria de Las Breñas en la provincia del Chaco. Allí, dialogamos con su gerente, doctor Alexis Rojas. Música Y la zona está, yo creo que como toda la provincia, ¿no es cierto?, bastante complicada, con lo que viene siendo la ola esta de calor, más otros ingredientes, ¿no es cierto?, plaga y demás, están afectando de sobremanera todo lo que son los cultivos de soja, los cultivos de maíz, y bueno, también el sorbo, algo también está sufriendo, ¿no es cierto?, no nos olvidemos que la sensación térmica supera los 50 grados, entonces esto hace que los cultivos, por lo menos lo que es de soja, estén abortando todo lo que son las chauchas. Estamos esperando con ansias las precipitaciones, ¿no es cierto?, más que nada para que se registre un cambio en lo que son las temperaturas, y bueno, con eso, una vez que llueva, por ahí, evaluar con más detenimiento lo que son las pérdidas, ¿no? Cuéntanos qué superficie aproximada se sembró de los socios de la cooperativa. Bueno, la superficie por ahí no la tengo, ¿no es cierto?, lo que sí te puedo decir que los socios de la cooperativa apuntaron fuerte a lo que era el cultivo de soja, más que nada por los precios, el girasol no fue lo que se esperaba, entonces muchos no apuntaron lo que era el girasol, y bueno, decidieron volcar todos sus lotes a lo que fue la soja, ¿no es cierto?, por ahí hicieron un trigo y después hicieron alguna soja, y bueno, se complicó al principio con el tema de la siembra, con respecto a las precipitaciones, hubo lotes que se resembraron y hasta se resembraron, ¿no es cierto?, y bueno, lo mismo algunos lotes de maíz, tuvimos en un periodo grandes precipitaciones, acá nosotros estamos en una zona baja, ¿no?, que yo creo que también eso hoy, hoy con esta ola de calor y esta falta de precipitaciones, ¿no es cierto?, nos juega a favor, por eso que por ahí tenemos algunos cultivos que van a sobrevivir, ¿no es cierto?, sobre todo soja, que por ahí abortan carga, pero como los ciclos son indeterminados, por ahí algo van a dar, ¿no es cierto?, esperamos que los rindes sean los mejores, porque el productor realmente se ve endeudado, ¿no es cierto?, no nos olvidemos que tenemos que sacar rindes superiores a 2.500 kilos para cubrir los costos, rindes que yo creo no se van a dar, hoy hablando por ahí con un grupo de productores, estiman que las pérdidas superan el 40% sobre los rindes que se preveían, entonces, que no eran buenos, entonces nos vamos a ver complicados, el productor seguramente va a tener que refinanciar lo que respecta a insumos, ¿no es cierto?, insumos que por ahí hoy están un poco más caros, mucho más caros por el tipo de cambio, ¿no es cierto?, que tenemos, y bueno, ni hablar de los precios que no repuntan, pero bueno, es un contexto internacional que poco se pueda manejar. Sí, sí estamos esperando política más acorde a nuestra zona, ¿no es cierto?, el norte no puede funcionar con la cantidad de retenciones que por ahí se tienen, o la cantidad de impuestos, o el tipo de cambio, ¿no es cierto?, para el combustible, que hoy por ahí implican un gran número, ¿no es cierto?, a la hora de llevar la producción a puerto, ¿no? Esperamos que eso cambie, y que sea pronto porque el productor está asfixiado. Básicamente, cuando hubo la devaluación del dólar a 300, se pasó a 800, ¿por qué no aumentó el precio de la soja, del grano de la soja? Bueno, esto por ahí se debe un poco, no nos olvidemos que la soja es un commodity, ¿no? Después se registraron muy buenas cosechas en lo que es Brasil, ¿no? Y bueno, hay mucha oferta y la demanda tampoco es de las mejores, ¿no es cierto? Eso hizo que baje el precio internacional y por ahí no afecte tanto o no impacte tanto en el precio de pizarra, ¿no es cierto?, de la soja, la soja y todos los otros cultivos. Sí impactó fuerte en lo que es los insumos de un glifosato, ¿no es cierto?, que por ahí teníamos a 3 dólares, 4 dólares, hoy tenemos a 8 dólares. Eso impacta de sobremanera, ¿no?, en el productor y el productor que labura por ahí financiándose lo afecta de sobremanera. No así el productor que labura de contado, que por ahí ya tenía comprado o venía estoqueado, esto hace que por ahí pase mejor, ¿no es cierto?, esto sobresalto. Pero bueno, yo creo que el productor, como decían ayer charlando con un par de ellos, dicen que es una más, el productor viene azotado, ¿no es cierto?, de años acá en la Argentina y en el norte peor y recordaba en el 2008, ¿no?, como hito que le fue mal y que el tiempo no acompañó porque me parece que el factor por ahí importante hoy es el tiempo que viene como cambiando, ¿no?, entonces eso hace que por ahí los rindanos sean los esperados, ¿no? Y la situación de la cooperativa, ¿cómo se encuentra? Bueno, la cooperativa se encuentra cultivando detalles, ¿no es cierto?, para lo que es el acopio principalmente de lo que es soja y también tenemos algunos productores que tienen sorgo, habrá que ver cómo se terminan de desarrollar los cultivos estos, ¿no es cierto?, tenemos algunos convenios, contratos, digamos, de producción a cumplir y bueno, somos optimistas en que próximamente se darán las precipitaciones y esto va a cambiar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!